Bueno, entonces ahora vamos a hablar de tu próximo viaje. Sí, he decidido ir a Puerto Rico por una semana en septiembre. ¿Por qué Puerto Rico? Porque no es un viaje internacional en el sentido que es parte de Estados Unidos entonces es un poco menos complicado y también pude comprar un boleto usando puntos que tenía. Entiendo. Entonces no tuve que pagar el boleto. Muy bien. ¿Y qué lugar de Puerto Rico piensas visitar? Voy a ir a San Juan porque es la ciudad más grande y he ido a San Juan una vez hace mucho tiempo antes de aprender español entonces sí, ahora que he aprendido un poco del idioma quiero regresar para ver si mi experiencia es diferente. Entiendo. Entonces la última vez que fuiste fue cuando no hablabas español y también no fue por vacaciones, ¿verdad? No, y solo estuve en la ciudad por dos días o algo así. Entonces no exploré la ciudad. Entonces no tuviste tiempo para explorar. No, no vi mucho de San Juan en esa ocasión. Entonces en esa ocasión voy a ser turista. ¿Y por cuántos días vas? Una semana. Voy a ir un fin de semana y voy a regresar otro fin de semana. ¿Y en qué tipo de lugar te quedas? Voy a quedarme en un apartamento porque es más barato que alquilar un hotel. Ajá. Entonces usas AirBnB? No, otro servicio se llama Home and Away. ¿Es similar a AirBnB? Sí, algo similar. Ajá. Pero sí, es más barato. Recibes más por el mismo dinero. Entiendo. Entonces en estos apartamentos prácticamente tú puedes cocinar, puedes hacer tus cosas. Sí, exactamente. Y entonces no tendré que comprar toda la comida y eso es algo que cuesta. Si tienes que comprar todo afuera. Claro. Entonces cuando vayas vas a hablar solamente en español, me imaginas. Creo que sí. Y voy a ir con el cubano. Entonces vamos a ir juntos a Puerto Rico porque no quería ir solo. Viajé solo el año pasado y sí, está bien, pero también quiero tener la experiencia de visitar un país con otra persona. Sí. Pero no quería ir con alguien que no hablara español. Entonces querías a alguien que hablara español. Entonces el cubano habla español. Sí. Obviamente. Entonces sí, va a ser una experiencia diferente. Ajá. Entonces es...pero el apartamento, ¿en qué parte de San Juan está? En Condado. Está cerca de la playa. Cerca de la playa. Y no está muy lejos de San Juan, de la parte vieja de San Juan. Entonces conoces... Está en la parte turística. Ajá. ¿Conoces el viejo San Juan? Nunca he ido. ¿Nunca ha sido viejo San Juan? Sí. Cuando visité San Juan la última vez, sí, no fui a esa parte de la ciudad. Ajá. Entonces te quedaste en la parte más central de la ciudad. Ajá. Sí, creo que sí. Ajá. Pero también está cerca de toda la ciudad. Ajá. Entonces es un apartamento magnífico. Sí. Y entonces no pagaste nada por el vuelo porque usaste los puntos, ¿verdad? No, es una de esas cosas. He viajado mucho a Australia, entonces había acumulado puntos. Ajá. Entonces no usé todos los puntos, pero algunos. Y cuando vas a Australia te dan muchos puntos, me imagino. Sí. Pero en muchos puntos. Sí. Entonces, y Puerto Rico, ¿qué opinas del español de Puerto Rico? Honestamente, hemos hablado de esto algunas veces porque obviamente la gente puertorriqueña que vive aquí tiene un acento diferente a la gente que vive en Puerto Rico. Ajá. Y tengo algunos amigos o conozco a algunas personas de Puerto Rico y me gusta su acento. Ajá. Entonces vas a tener la oportunidad de hablar con la gente que probablemente habla solo español allá. Sí. Y escuchar el acento y todo eso. Ajá. Y piensas visitar los lugares turísticos o piensas visitar los lugares que son más para los lugareños? Ambos lugares me interesan. Ajá. Y me imagino en siete días voy a poder hacer muchas cosas porque no es un lugar muy grande. Sí. Entonces sí, tendré mucho tiempo. Ajá. Y has pensado en algunos lugares que quieres visitar o...? Todavía no, pero sí voy a leer unas cosas para ver lo que es bueno, todo eso. Bueno, espero que disfrutes. Gracias.